Unos bomberos. Vale. Vale, aquí hay tres, eh. Ahí está batido. Vale, veo los de camión. Aquí hay otro. Buena, bro. Otro batido, ¿crees? Qué bueno, niño. ¿Rota? ¿En la piedra rota? En segunda, ahí. El Gover no está. Gover se fue. Robert, está tímido. Está tímido, pobre. ¿Qué sucede, pobre? Cuéntame. Estoy loteando aviones. No cayó nadie. ¡Uy, esa fuerza vulnerante! ¿Pillo caja de armamento? Me la quería robar, eh, perro. ¡Ja, ja, ja! Y va a tomar la presta. Digámoslo así, sí. Exactamente. UAV. Pillo UAV. Os dejo la pasta por si queréis otro. Vale, me tiro yo otro. Voy a tirar uno. En la piscina. Está batido bueno en la caja. Inicio. Batido otro. Sanqueo derecha. A los dos, tú. Lo único que se escuchaba. Lo único que se escuchaba era... Puff, puff, puff. Dos cámaras. No cae aquí, tú. Uy, me llevo la chaleca. Pero, ¿por qué se pone a researle aquí, tío? No he entendido nada. Mira, se pone aquí a researle. Porque son unos bots. Ah, está en todo. Uy, sí, pues sí que están arriba en segundo. Y tienen sus armas. Yo subo por escaleras, eh, creo. Yo no voy a subir por escaleras. No están escaleras. Torre y yo estamos yendo por la... Errador. O tower. Aquí. Paquito. Está en segunda o en el techo? En el techo. Uno abajo y dos... O sea, uno... Dos arriba y uno abajo. Uno abajo, muerto. Está atrás. Te van a matar, Paquito. Están arriba en el techo y en nada. Ah, tío, otro. Vale, voy. Ya, veo ahí, tío. ¿Voy? ¿Dónde está, Edu? Ahí, justo en la marca azul. Se has tirado uno por ahí, eh. Ay, bro. Qué puto asco de mierda. Lo muerto. El Edu ha pillado también, la pobreza. Sí, bro. Yo soy aquí el que le matan siempre. Voy a comprar otro guapo. Ya estoy caliente, ya. Ya está. Ya tengo el toque con el Cellington. Me alegro por tu body. ¿Dónde estás? Te tengo un tiro. La que te has llevado de quickconecar, de locos. Tú también, tú también. Gemelas. Vale, un momento que quiero que salga el Edu. Listo, salí, salí. Píllate un... Bro, iba a pasar exactamente lo mismo. No iba a ganar ninguno el Gulag. Te ves la negra, ¿verdad? ¡Ves, de negra! Me iba a dar un ataque el corazón. Esos cuatro. Vamos a ver. Si en azul no hay nadie, no sé qué hacer la verdad. Sí, sí, yo he visto arriba, ¿eh? La azotea hace dos segundos. Sí, dígalo. Sí, dígalo. Sí, dígalo. ¿Ves? Tocque turqués para acá, yo. A mí me duele, ¿eh? Sweet. Ya sabían que veníamos. Uno abatido. ¿Qué hizo? Uno roto. Blanco. Voy pusheando poco a poco. Cagazo. Otro abatido. Bueno. Ahí arriba. Me apuntó un Franco, bro, pero me apuntan a mí solo. No. Otro abatido. Uno crack, está arriba. Con ese. Otro abatido. Voy con el rover, poco a poco. Cuida, rover, voy contigo. No. Estoy llegando con usted. Me atacó uno por la espalda. No, está arriba. No, 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 no. ¿Pero qué hace? ¡Gilipollas, tío! ¡Que espalda me remata, tío! ¡De verdad! Tranqui, tranqui. ¡Tío, otra vez, puto muerto, tío! Joder, macho, ya va a tirar seis personas y no me ha dado ni una kill. Puto juego. ¿Queda alguno, pa' qué? Sí, bro, es que se están reseando. Queda uno, creo. Sí, sí, se están reseando todo el reto. Estoy abajo. Y no veo a nadie abajo, ¿eh? Creo que acaba de caer un Gulak, cayó un Gulak, sí, lo vi, lo vi. ¿Dónde? Con Gover, Gover. ¿Tienes copeta? ¡Vete, vete, vete, vete! Vete, porque vas a morir. ¿Qué toco? ¡Tá roto, tá roto! Va, me va a rematar a través, tío. ¡Qué puta mala suerte, tío! Por eso te dije que te vayas, bro. ¡Amenazados! Los he visto. ¡Super! No puedo marcarlos, ¿eh? Un momento. Los tenemos... Cluster. Joder, nada, entra ahora adentro. Están de super, están de super. Árboles super abajo, bro. Uno abatido, uno muerto. Uno ahí, muerto también. Traje detrás de esta piedra. Abatido, uno de la piedra. Está detrás de ese camión. Aquí se me han reseado dos. En verde se me han reseado dos. Tiene que entrar. Oh, me dispara gente detrás de bidones. Más o menos. Ok. Me duele el ojo, tío. Vale, hay gente por bidones, sí. Vámonos, izquierda, full izquierda. Y hangares, y hangares, y hangares. Cuidado. Nos van a... Nos quieren salvar. Rotamos por abajo, ¿no? Hay uno en bidones. Y hangares, hangares. Hay uno todo en mí. Ha batido uno. Arriba de hangares, sí. Buenísimo. Nada, cruzamos, cruzamos. Pasamos ellos. Vamos a cruzar. Racheo. Vale. En pueblo gitano también rochearon. Acá hay que caer Gulag. ¿Ha batido el Gulag? Buenísimo. Tower, ¿cómo estás con el Franco, eh, cabrón? Joder, estoy que me salgo tú. Acabo de cambiar la sensibilidad. En verde hay gente, en verde hay gente, ¿vale? Sí, claro. Cuidado. El que me mató el Gulag. Sí, en la casa del frente es donde está el Gulag. Buah, nos tenemos que meter en esa casa, chavales, conmigo. ¿En cuál? En esta, en esta. ¿Ha batido uno? Sí. ¿En verde, ha batido uno en verde? Sí, bro, pero sin más. Yo me he clavado aquí ampeando un poco. Te voy a mirar. Vale, yo mientras le tocó la moral a esta gente. Coño, coño. Te cago en la madre que he parido. ¿Cómo? Hasta esto, tío. Hasta esto, tío. Voy a resear. ¿Gente en bomberos? Tengo planes para el tío, ¿verdad? Vente, vente, vente. Tower, vamos con ellos. Bomberos se distribuen la ventana de abajo. De abajo, no va a pegar el todo. Ninguna puta arma, tío. ¿Ha batido? Buenísimo, bro. Le había pegado un... ¿Ha batido? ¿Ha batido ese por la wallbang? El de Stadia lo ha rematado. ¿Ha batido ese también? ¿Ha batido unos bomberos? Vale. Vale, aquí hay tres, ¿eh? Ahí está batido. Vale, veo en este camión. ¿Ha batido otro? Buena, bro. ¿Otro ha batido, creo? Qué bueno, niño. Están... ¿Roto ahí? ¿En la piedra ha roto? En segunda, ahí, uno... Vente, gober. Vente, vente conmigo. ¿Ha batido? ¿Ha batido? ¿Ha batido? ¿Ha batido? ¿Ha batido? ¿Ha batido? No tengo máscara para entrar, ¿eh? Gente, gente que se mete en bomberos, ¿eh? Se han metido dos a bomberos por abajo. Vale, me he dado la quinta. ¿Balas que le he metido arriba de torres? Dejo balas abajo y cojo. Vale, iba a decir... Abajo hay caja de money. Yo tengo otra caja, chavales. Hay gente que tiene que venir de estadio y hay gente detrás de este muro. En verde. Detrás de bomberos en el muro están. ¡Tenemos uno aquí! ¡Tenemos gente aquí! Muerto. Era uno, era uno. Nos quedan tres, los del muro. ¿Hay gente? Los del muro, exacto. Tendrán que venir. ¡Vamos, tío! ¿Estás eliminado? ¡Listo, eliminado! ¿Tienes que estar entre el muro? ¡Buena, tío! ¡Buena, buena! ¡Ya está, ya está! ¡En la juego, bro! ¡Da igual, ya! ¡Buenísimo! ¡Vámonos, jóvenes! ¡Para la estufa, tío! ¡Para la partida de mierda que llegue, tío! ¡Dale, me roban la quila! ¡Nos, chicos! ¡Para la estufa de mierda! No, sorry, sorry El ansia